Hola amigos de Panorama, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de anular el programa migratorio MPP, o mejor conocido como Quédate en México. Estamos aquí en el puerto de entrada de San Isidro, uno de los primeros en implantar la política migratoria del MPP bajo la administración del expresidente Donald Trump. En 2018 el gobierno del exmandatario anunció que Estados Unidos había comunicado a México que las personas que entraran ilegalmente en el país o que entraran sin la documentación adecuada y pidieran asilo, serían enviadas a México para que esperaran la resolución de sus trámites migratorios en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los migrantes primero serían devueltos a México, luego se les notificaría para que comparecieran ante un tribunal y después se les permitiría ingresar al país para acudir a la audiencia. Aquí hemos hablado con varias personas para saber de primera mano su opinión sobre la última decisión de la Corte Suprema que afecta a puertos de entrada como este de San Isidro. Ella es Madeleine Rodríguez, una chica mexicana que cruza cada día de Tijuana a San Diego para trabajar en Estados Unidos. Sí, a mí me parece muy bien que cada persona pueda tener una oportunidad de venir y hacer su vida en Estados Unidos. Porque yo creo que en Estados Unidos hay muchas oportunidades para poder vivir bien y poder recibir mejor educación, así que yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad de eso. Diana, por su parte, notó el incremento de migrantes centroamericanos en Tijuana. Sí, sí, hay mucha gente que se quedó en Tijuana y como le vuelvo a repetir, bienvenidos. Tijuana también es una ciudad que nos dio muchas oportunidades. La mexicana abre las puertas a migrantes trabajadores. Los inmigrantes son bienvenidos siempre y cuando vengan a trabajar y aportar cosas buenas, porque si no, pues mejor que se queden en su país si van a ser malvivientes, si van a hacer daños, si van a ser delincuentes, pues mejor que se queden allá. A escasos metros en la ciudad fronteriza de Tijuana, el activista José Luis Pérez Canchola teme que la presión de los conservadores en Estados Unidos surta efecto. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. Por el momento, México seguirá acogiendo a los migrantes que sean rechazados en la frontera estadounidense, de acuerdo con el cónsul de México en San Diego, Carlos Gutiérrez. La colaboración de México en este esfuerzo debe ser vista como un esfuerzo por proteger los derechos humanos de estos migrantes de terceros países. El abogado migratorio Camilo Espinosa nos cuenta qué significa el fallo de la Corte Suprema sobre el programa MPP. El fallo en cierta manera no va a la legalidad de la ley en sí, de la política en sí, sino va más bien el poder que tiene el Ejecutivo y el presidente para tomar ese tipo de decisiones. El letrado cree que esta decisión impactará a miles de solicitantes de asilo. Creo que este tipo de ley va a impactar a miles de personas del cual van a poder aplicar y no necesariamente tienen que irse a su país, tienen que irse a México para poder llegar y esperar una respuesta por parte del gobierno americano. Las organizaciones por los derechos de los migrantes en Estados Unidos han recibido esta noticia con los brazos abiertos. Esta noticia la recibimos con gran interés y esperanza porque es un gran repudio esa política xenofóbica y racista que están implementando en este país contra las comunidades inmigrantes, comunidades tan importantes para la economía y el crecimiento de este país. El inminente fin de este programa ocurre cuando se registran cifras récords de cruces en la frontera sur del país. Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental. Los republicanos ya han alertado de hecho que este fallo puede llevar a un incremento sustancial en el número de personas que crucen irregularmente la frontera. Así despedimos Panorama. No sin antes recordarles que si les gustó el vídeo le pueden dar like y pinchar el botón para suscribiros a nuestro canal de YouTube de La Voz de América, donde podrán encontrar la lista de reproducción con más panoramas interesantes. Suscríbete a nuestras redes sociales, activa las notificaciones y déjanos saber aquí en los comentarios qué temas tienes en tu panorama para que los exploremos. ¡Hasta la próxima!